Sí, es cierto que yo llevo todo el año trabajando ya con el primer equipo, pero bueno, al final la gente que ha subido estas semanas del final ya era gente que había estado anteriores veces, entonces yo creo que el proceso ha sido fácil para todos. Todos conocían ya el entorno y yo creo que también la gente ayuda a esa adaptación y es todo mucho más fácil para nosotros. Bueno, pues es un orgullo, al final llevar desde los seis años en el Alavés, ir pasando por todas las etapas, por todos los equipos y llegar al primer equipo, que al final es el sueño de todo chaval, de poder estar en un equipo de primera división, pues bueno, con mucho orgullo y, no sé, mires atrás y te sientes orgulloso de todo lo que has vivido. Y ojalá dentro de poco pueda ser ya un fijo aquí y poder estar aquí de continuo. Al final con Pacheco ya nos conocemos de hace cinco años, desde que él llegó aquí, ya he compartido muchos años con él, muchos entrenamientos y siempre intento aprender de él, al final eso lo que tú has dicho es uno de los mejores de la liga y luego yo tengo muy buena relación con él y siempre intenta aconsejarnos o ayudarnos en todo lo que puede y es aprender de él, al final creo que es el mejor espejo donde podemos mirarnos. Sí, eso es, al final, por suerte aquí estamos en la mejor liga del mundo, el Alavés poco a poco después de años difíciles ha vuelto ahí y pues es bonito poder compartir partidos con porteros y equipos de ese nivel y sí, siempre tratas de aprender de los mejores y por suerte aquí tenemos a uno de los mejores. Como aficionado, yo claro, de chaval viví el descenso a segunda, a segunda B, pero bueno, tampoco tenía mucho recuerdo, entonces los que con más recuerdo he vivido fue el ascenso a segunda, que bueno, ya estaba Manu y algún compañero más, y luego el ascenso a primera, que por suerte pude, ya fui convocado a algún partido en aquella época y pude vivirlo desde dentro. Gracias por ver el video.